Bueno, mi participación dentro de la práctica sociocomunitaria fue participar desde la toma de muestras, desde la capacitación donde tuvimos anteriormente de ir al barrio luego tuvimos otra actividad en el aula de lupas donde podríamos diferenciar los tipos de larvas que había y luego culminamos con otro tipo de actividad finalizando y concretando, llegando a una conclusión de lo que se hizo Principalmente, a mí me pareció súper enriquecedor yo cursé la profundización de salud pública en el año 2020 plena pandemia, no tuve la posibilidad de hacer la parte práctica y eso me enriqueció muchísimo, el tema del vínculo con el tema del barrio ver otras realidades que por ahí nosotros lo tenemos súper vistos desde el tema de manejo de mosquitos, de la importancia de lo que hay en ese tema y me pareció súper enriquecedor el vínculo que había tanto desde la universidad, con otras áreas desde la universidad y con las personas en sí particularmente nosotros a las casas donde ingresábamos anteriormente nos presentábamos, veníamos a decir lo que veníamos a hacer a tomar muestras en algunos casos estaban súper informados sobre el tema tenían conocimiento de las enfermedades que transmitía el mosquito de la importancia de no tener mosquitos y el tema de los cuidados que se tenían que tener el tema de no tener agua estancada muchos lo tenían súper claro, otros no que eso era donde nosotros apuntábamos a decir la importancia de no tener agua estancada la importancia de no mantener ciertos recipientes inútiles que juntaran agua y fue bastante positivo, muy positivo lo bueno de esto de vincularse desde la universidad hacia los barrios es ver otro tipo de realidad que por ahí nosotros como dentro de la parte teórica que tenemos desde las enfermedades que transmite el mosquito llevarlo a la práctica y que esas personas se interioricen un poco más y que lo adopten como algo que está ocurriendo que no se desvinculen y por ahí trabajando con otros tipos de áreas también las otras personas aprenden muchas veces nos pasaba que estábamos con otras personas de otros entes y nos decían, ah mira la importancia de esto y eso era súper enriquecedor de nosotros poder llevarlo a la práctica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!